¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Espíritu Santo, te llama a mi hermano La herida que tú tienes, el Señor la vencerá Por si tú te reconcilias, Él te perdonará Él te restaurará y de nuevo te gustará Música El hombre predicaba, sucedía el poder de Dios Finistraba a la gente, bajo el fuego del Señor Se salvaba a los enfermos, huía a los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo, una flecha le tiró Esa flecha malvada, traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Hoy se encuentra perdido, muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo, te llama a mi hermano La herida que tú tienes, el Señor la vencerá Si tú te reconcilias, Él te perdonará Él te restaurará y de nuevo te gustará Amigo, Cristo te ama Quiero darte la sensación Jesús, gracias Amigo, Cristo te ama Amigo, Cristo te ama Amigo, Cristo te ama